¡¿Qué tal?! ¡El pueblo, el pueblo! ¡Agar! ¡Y avalir el centro! ¡El 1! ¡El 1! ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio, ¿qué tal es Julio? ¡Ay, ay, ay! ¡Y avalir el centro! ¡Julio, los aplausos! ¡Los aplausos, por favor! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¡Buenos días, centro! ¿Cómo estamos? ¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo lo estamos pasando, familia linda, familia hermosa? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay chicas solteras o no hay chicas solteras? ¿Dónde está nuestro cumpleaños, Julio Vinga? ¡Ven, papá! ¡Ven, ven, ven! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¿Cuántos añitos cumples? ¡Quince! ¡Cincuenta añitos! ¡Quince, quince! ¡Quince, quince! ¡En los cincuenta años! ¡Cuántos años de calzado tienes con tu cumpleaños! ¡En los treinta y dos años! ¿Te has sido infiel o no, Manny? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Diario! ¡No, chico! ¡No! Un chico fiel, pues, ¿no? ¡Nuestro Julito, ¿no? ¡Ahí está! ¡Vamos a ganar y vamos a gozar! ¡Muchísimas gracias! ¡Claro! ¡Pues así se votan los mujeriegos! ¡A los perros! ¡Con mucho cariño! ¡Llegamos gracias a Sermira Lozano Inga y a Erisson Rodríguez Jiménez Y no podría faltar para ti, Julito Yovali del Centro, la Dulce Novi Poquina de Oro ¿Sí o no, maestro? ¡Una tercerita va, maestros! Orquesta Folclórica Sonido del Tunas y Yovali del Centro ¡Bailamos! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey qué chico! Ahí está Vamos a empezar cantando este hermoso changingito que dice Cuando me conocí, eres un chico lindo, eres un chico guapo Ahora es feo este desgraciado Es que a mí me ha conocido cuando Cuando no tenía lentes todavía Pues por eso las apariencias engañan Vamos maestros Orquesta folclórica Sonido del cuna Cuando te conocí Orquesta folclórica auténtico Filmación de Singa Unas, ahí, ahí Se llama Lino El Centro Eso ¡Suscríbete! 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 para la isla Santana para la isla Santana para la isla Santana con mi vida tu llorada la uña y valor tu llorada tu cañita la hermana y la hermana la hermana mira la amor que la gente quiere tu llorada tu llorada tu llorada carpeño 학교 y para la hermana para marisela y el pollo para lodis Santana tu llorada Con mucho cariño para Ruta El Salvador Para Vlad y Inga El único conchudo que está soltero Y maringón seguro Yo quiero saber cuántas solteras hay esta noche Las chicas solteras que no necesitan de un hombre para tomar la cerveza A ver, siempre me dijeron que valida si las solteas ¿Y sabes por qué? Porque cuando pregunto a los casados nadie va a usar la mano Arriba la mano a los chicas casados Así me gusta que sean Los casados son los funcionarios Y las casadas, las casadas también hay casadas Ahí está Para su esposa de nuestro pulito ¿Vas a continuar? A ver, la atención antes, por favor Un par de seguidas al escenario, por favor Ahí está Tal vez mañana no vuelvas a verme Hasta que no haya un anillo Solteras Solteras Ahí está Vamos a continuar maestros Orquesta folclórica Solidos del cuna Auténticos Solidos del cuna Solteros Divorciados Pegados Solteros Casi solteros No, pues Que estés bien conchudo Que en su casa es bien pisado Que en la calle En la calle Solteros Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío En cambio aquí Nuestro primer saco debe ser como él ¿Sí o no maestro? Solteros Solteros Maestros Que no maestro No maestro Creo que sí No maestra Esoания En Queda En Lástro Yak соверш O Queda Lo ¡Gracias! 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 áriza Pienverse A primera vista te conocí Para su hacer un camino sérvejte jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Marina Para eso estoy buscando, pues, necesito a alguien que me conviene, que me llame, que me planche, que me deje más pegar, que se deje sacar la vuelta. Esto va a ir para Jack Lu Armas, Ayer Reyes, Percy Santana, Esto va a ir para El Salvador, Mari Inga, Nancosista, Payanay, Richard Soriano, gracias. Esto va a ir para Blur de Romero, Salvador Reyes, para la familia Armas Romero, siempre jugando surcán. Esto va a ir para Rubio Bautista, Michael Mike Armas, José Paul Soto, Ayer. Esto va a ir para Deaungora, Nathalie Guillamuca, Rolando Quispe, La Juraza Roma, Quiñones Daniel Agapito. Esto va a ir para El Teño Rixe, Dilma Castallo, Greya Mario, José Inga Guaya, Alvaro. Esto va a ir para Rosemary Ayano, Marisol Huanca, esto va a ir para Ines Armas. Esto va a ir para Ines Armas, Evelyn Casallo, esto va a ir para Iachery, Ani Azuli, Cristóbal Orihuela, esto va a ir para Marisol Rojas, Genoveva Guerra, Antonio Inos Rosa, Wi Inga, esto va a ir para Huertina Casallo, Mila Arteaga, Rosary Arteaga, Evelyn Chamorro, Oscar Salorón, esto va a ir para Juan Jairo, esto va a ir para Nora Díaz, Fernández, esto va a ir para Nuri Macha, Riuvento Orihuela, Yanina Lapa, Lozana, esto va a ir para Lidia Castallo, Riuvento Orihuela, Mayitaza, Prisima Canahuala, Willer, Riuvento de Nueva, Anzi de Sina, Chimua, esta dispara de Ferragliaga, por los Estados Unidos, Cristóbal Orihuela, por Santiago de Chile. Esta dispara de Taza, Elma Bautista, Yerita Soto, Ruth Maravilla, Merita Merita, Merita, Anzi de Sina, Chimua, Polis, para Miriam, Inga, Miriam Isla Laya, esta Inga, Anabel, Marcelina Gallino, el Mercerón, esa dispara de hoy en Isla Laya, por los Estados Unidos, Mayra Martínez, muchas gracias, un saludo para mi tino, el saludo para mi tino, el saludo para mi tino, el saludo para mi tino, Ruth B. Salvador, ¿hai sabrón? ¡Eh! Que bonito, yo quiero preguntar Se cansaron Las chicas que toman con su plata No, 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 eso sí no Marielos, maridos conchudos Nos piden préstame 10 dólares Para las bebés Es otra cosa Oye Es otra cosa que dice que Russell Está tomando con su plata De su esposa Así son pues Los conchudos Préstame 10 dólares Para la cervecita, nos dicen Te voy a devolver Y nunca nos devuelven los delasados Mi interés está subiendo ¿Cómo? Che la gratis Che la gratis Che la gratis Ahí está ¿Qué te importa si yo tomo o si yo bailo? Ahí está ¿Qué te importa si yo tomo o si yo bailo? A nadie le debo, a nadie le importa si yo bailo chicas Es con mi plata Por eso trabajo Día y noche Y madrugada también Oye Orquesta folclórica, sonido de algunas Y yo bailo el centro Vamos ¿Qué te importa si yo bailo? ¿Qué te importa si yo bailo? ¿Qué te importa si yo bailo? Margarina y la quina Gracias ¡Vamos! 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 Voy a cantar Guairita Que no eras pisado ahí está de tiempo sigue no maestro vamos a cantar bailitas no lloras ahí está tengo que refrescar a mis músicos acaso yo solita sé tomar ahora sí si hablara donde está tu linda esposa a ver allá todo el estado de mi cariño ya así ya 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 ¡Gracias! y para la de la ciudad y para Roberto ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, chulitos! ¡Toma, chanitos, chulitos! ¡Toma, chanitos, chulitos! ¡Toma, chanitos, chulitos! ¡Ay! ¿Cómo se goza? ¡Margut Salvador! ¡Toma, chanitos, chulitos! ¡No, chanitos, chanitos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Seguimos con bailas, vivo, moderno. Ya se viene el Santiago, papá. Carnaval, dice. Cuando tú te fuiste, me prometiste que volverías algún día, por mi amor. Vuelvas, pero no vuelve. Ya, ya me lo sé, me gusta. Ya me lo sé, me gusta. Cuidado, le están haciendo cachitos, chicos. Ahí está. La linda gente de Chala. Ahí está, mucha cariño para la linda gente de Chala. El único, el único que se ha venido de Chala. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Salud! ¡¡Porque no está marciente! ¡Ay! ¡Está saliendo de ornista para su bebé 50 años! ¡Vamos, saludando! ¡Señor... ¡Organ, oía nueve... ayúdese! y estoy yo no tomo pues todos van a ser tomar algo hoy día duermos en la casa del perro y chihuahua se va a dormir y chihuahua está sucediendo el horror Rolando Quispe, Laura Serrón, gracias Marcela Marcelo, Pedrito Piero, Ruth Serrón, Miones Daniela Pito, Joir Hans Macha Maldita, Maldita Ayúdame Maldita Ayúdame para Kim Casayo y ahí hay que es el quinto y ahí está Rosa Quispe y el Cachuricla y los dos molinos más ricos con sus sexos más ricos en sus sexos más ricos Girâu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay!